Hola. Hola Luisito, Yusif. Ah, Yusif, ¿cómo te va? Bien, ¿vos? Bien, muy bien, Yusif. Che, escuchame, bueno, mañana nos vamos a juntar. ¿Tenés para anotar? Sí, dame, a ver. Bonplán. Bonplán. 1828. 1828. Palermo, es Bonplán y El Salvador. Che, ¿y qué piso? No, no, en una casa. Bueno. Ahí vamos a almorzar, al mediodía. Laguna, ¿te parece? A la una estoy ahí. Listo, el otro punto, escúchame, por las dudas que te llame, no, en los medios, alguno, tenés perfil bajo, por 10 días, por lo menos. Bueno. Yo sé por qué te lo digo. Después mañana te lo digo. No, 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 me dijo Parrilli no es 100, también. Vale. Bueno, porque me acaban de llamar y me dijeron, porque está medio enaltecido, enardecido lo de la vereda enfrente, ¿viste? No, yo solo lo digo, que a mi programa hoy no puedo no hablar, ¿entendés? Sí, pero no queremos que nuestros jugadores corren riesgo de nada, ni que le rompan las bolas. Bueno, perfecto, listo, dale, dale. Listo, Luis, mañana hablamos a la una, nos vemos ahí, un abrazo. Dale, un abrazo. Chao. Chao. Chao.